Bueno, Matías Linás, la alegría de ir al banco de suplentes, ¿no? Enorme, la verdad que una alegría enorme. Como decía recién, esperando desde chiquito esta oportunidad en el club que uno quiere. Así que nada, contento de disfrutarlo. Bueno, contarles a la gente que te está conociendo ahora, ¿de qué jugás? Bueno, juego delantero, nada, característica de querer hacer goles siempre. Así que nada, a meterle para adelante. Bueno, sí, ¿delantero por afuera o de área? De área, de área, delantero de área. O sea, bien de nueve. Sí, bien de nueve. Está buscando nueve, Lanús, ¿eh? Esperemos poder conformar al técnico que esté el día de mañana. Yo ayudo, me da la oportunidad, se ve que confía en mí y le agradezco. Así que bueno, esperemos seguir demostrando y para poder seguir estando con la primera. ¿Cuánto hace que estás en el club? En el club estoy hace nueve años ya, desde chiquito. Sí que uno lo quiere mucho y es una alegría enorme poder debutar, si se llega a dar, en este club. Bueno, ¿cuántos goles en inferiores? ¿Tenés la cuenta? Inferior y no tengo la cuenta exacta, pero debo tener 45 goles en total en las inferiores. Bueno, ¿cómo te definirías? Nada, un jugador de fuerza en las dos piernas. Puedo usar las dos piernas, obviamente, y nada, llegar al gol y nada, meterle para adelante. ¡Qué alegría que tenés, flaco! No, es una alegría enorme poder compartir con estos compañeros, un lujo, la calidad de jugadores que tiene el club y nada, uno disfruta cada minuto de entrenamiento que tiene con ellos. Aparte hay personas muy buenas, entonces a uno se le hace más lindo todavía, más fácil pasar estos momentos, que por ahí uno puede llegar a tener nervios y nada, con ellos se hace todo más fácil y más relajado. Bueno, suerte, ¿eh? Muchas gracias, te agradezco. Gracias.